RP vs CRM. ¿Quién ganará? ¿Sabías que existen superhéroes para empresas cuyo funcionamiento interno está en apuros? Claro que sí. Estos superhéroes, o soluciones, tienen poderes específicos que resuelven cualquier desafío empresarial. ¿Quiénes son? Existen dos muy populares, los RP y los CRM. Te contamos un poco más sobre cada uno de ellos. Capitán RP. RP, Enterprise Resource Planning. Sistema de software que usan las empresas para integrar y centralizar sus procesos financieros, logísticos, de compras, facturación, recursos humanos. Agiliza la toma de decisiones y disminuye costos. Gracias a sus variados módulos, este superhéroe ayuda a todo tipo de negocios, y hoy en día es considerado una solución fundamental en toda empresa. El increíble CRM. Por otro lado, un CRM es una herramienta que cumple una función más específica, que debido a ello, puede formar parte de un sistema más grande. Esta se encarga del CRM o la gestión de relación con el cliente. Por eso suele ayudar al departamento de marketing y ventas. Diferencias entre un RP y un CRM. Función. Un RP funciona como un software back-office que influye en los procedimientos y usos internos. Por otro lado, un CRM es un software front-office que afecta la relación con los clientes y los procesos externos. De acuerdo a su objetivo, el RP cumple la función de controlar y gestionar los procesos internos de la empresa. Un CRM se encarga únicamente de la gestión de los clientes y los procesos de venta o comerciales. En cuanto a su finalidad, un RP ayuda a las empresas a reducir costos. Por otro lado, un CRM se orienta a incrementar ventas. También, ambos tienen enfoques diferentes. Un RP está orientado a empresas, mientras que un CRM a clientes. El nivel de importancia de estas herramientas es alto en ambas ocasiones. Sin embargo, un RP es prioritario e inicial. Finalmente, en cuanto a su cobertura y módulos. Un RP es funcional para todos los departamentos de la empresa gracias a sus módulos. En contraparte, un CRM se centra en atender requerimientos del área administrativa, de marketing y ventas. Entonces, ¿ambas son importantes para maximizar la eficiencia y rentabilidad de mi negocio? Sí. ¿Existirá alguna solución que contenga ambos y simplifique su implementación en mi empresa? Por supuesto, el superpoder de Oracle NetSuite lo tiene todo. Oracle NetSuite viene a salvarnos. Esta solución tiene todo lo que necesitas, ya que al implementarla, no solo tendrás el RP número uno del mundo en tu empresa, sino que también contarás con más módulos útiles para todas las áreas de tu negocio. Y dentro de ellos está incluido el increíble CRM, con el que podrás tener un mayor acceso y visibilidad a la información sobre los clientes, mejorar y agilizar el proceso de venta, optimizar la gestión del presupuesto, mejorar la gestión de las campañas de marketing multicanal. Increíble, ¿cierto? Es evidente que un RP y un CRM son soluciones que te ayudarán a mejorar el rendimiento de tu empresa. Y puedes obtener el superpoder de ambas con el RP de Oracle NetSuite. Puedes resolver tus dudas y aprender más sobre esta solución conversando con expertos de NetSuite. Así tendrás una visión más clara y aterrizada a tus necesidades reales. Oracle NetSuite cuenta con el soporte de Latam Ready, el equipo de expertos en implementación de NetSuite número uno en todo Latinoamérica. Visita latamready.app para que conversen de tu demo gratis.